¿Qué pensarías y qué pasaría si existiese la posibilidad de poder sanar a nuestros niños y adolescentes cambiando nuestras creencias y nuestras emociones? ¿Te pusiste a pensar alguna vez en eso? ¿Los niños expresan lo que sus padres callan? Va de nuevo. ¿Los niños expresan lo que sus padres callan? ¿Cómo reaccionarías si tu hijo o tu hija te dice, mamá, papá, por favor, solucionen sus problemas, solucionen sus conflictos, que ya no quieras estar más enfermo? Y en ese momento seguramente mamá y papá se van a mirar entre sí y de seguro van a pensar, pero es que no sabemos cómo hacerlo. Bueno, para eso, justamente para eso, estamos aquí esta noche, amigos, para que nos enseñen a empoderar a nuestros niños y adolescentes a través de la bio-neuroemoción. El encargado de llevarnos de la mano por este camino de aprendizaje es nuestro especialista en bio-neuroemoción del Instituto de Enric Corbera, Miguel Moreno, desde México. Y les sugiero, les sugiero y les pido, por favor, que se queden hasta el final de este webinar en donde Miguel nos va a estar compartiendo una súper técnica que nos va a permitir tanto a adultos como a niños poder sanar ese malestar físico o emocional que estuvieran teniendo en este momento específico. Vamos a aclarar un par de cuestiones técnicas que tienen que ver con la plataforma Zoom, y es que las preguntas a Miguel se las pueden hacer por aquí, por el chat, ¿sí? Y si se corta la transmisión, porque nosotros tenemos nada más que 40 minutos, de manera que si la transmisión se corta, vamos a ingresar con el mismo ID, con el mismo enlace, ¿sí? Dicho todo esto, amigos míos, si Miguel está preparado, lo voy a buscar por acá por la pantalla, si Miguel está preparado, si está listísimo, le vamos a dar comienzo, ahí lo veo, ahí lo veo, Miguel. ¿Listo, Miguel? Ok, ¿cómo están? Buenas tardes, les saludo con mucho gusto, agradezco el tiempo que han destinado para el día de hoy compartir esta charla maravillosa. Vamos a hacerla totalmente dinámica, en tal sentido que podamos irnos a lo esencial del tema de la bioneuroemoción, y también, pues al final, hacer una dinámica que es también lo importante dentro de todo esto, ¿no? Hay que ver sobre todo el contexto, el marco de referencia de lo que vamos a hacer al final, y pues bueno, ahí encontrar el valor de lo que el día de hoy vamos a compartir. ¿Vale? Entonces, pues bueno, voy a compartirles mi pantalla para ir iniciando con la presentación. Permítanme, por favor. Bueno, Karo, ¿se logra ver la pantalla? Perfecto, Miguel. Genial. Ok. Muy bien. El tema es cómo empoderar a los niños a través de la bioneuroemoción. Esta disciplina que es una herramienta más que nos permite, digamos, de forma natural poder identificar muchas cosas que nos pueden ayudar a resolver situaciones emocionales, situaciones de salud, situaciones de nuestra propia historia, incluso también de nuestro transgeneracional. Entonces, hay que, el día de hoy vamos a enfocarla específicamente al tema de los niños, cómo utilizarla de una manera adecuada y que ellos tengan un recurso a la mano y que desde ahí ellos puedan solucionar aquella situación presente que les esté aquejando. Bueno, ya nos decía William Golding, el cielo se encuentra alrededor de nosotros en nuestra infancia. Recordamos, yo creo que todos en esa época de niños, cómo disfrutábamos enormemente del presente, ¿sí? No nos importaba lo que sucediera en el pasado ni lo que pudiera venir en el futuro, sencillamente porque sabíamos que algo nos iba a resolver lo que estaba, en este caso, por presentarse o la situación por atender. Entonces, hoy trataremos de conectarnos nuevamente a ese cielo, a ese cielo que a veces por alguna cuestión de tema de separación, por algún tema de enfermedad, por algún tema de fallecimiento, nos desconectamos, ¿sí? Y obviamente, pues eso es válido, porque cuando uno sufre un impacto de esa naturaleza, pues difícilmente podemos ver objetivamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. El reto del día de hoy, pues bueno, nos iremos al tema de la bioneroemoción. Abordaremos el tema del sentido biológico del cuerpo. Tocaremos también el proyecto sentido y las lealtades invisibles que tienen que ver directamente con el transgeneracional. El proyecto sentido con esa etapa, desde que nuestros padres nos tienen en su mente para traernos a la vida y hasta los cuatro o cinco años. Entonces, esa etapa es el proyecto sentido. Nos también tocaremos un poco la parte científica del método, porque todo se sustenta en cuestiones científicas. Nos iremos también a atender y a descubrir que en nosotros existe esa magia por el desaprender de aquello que nos ha condicionado. Y obviamente también les voy a hacer referencia de algunos casos muy particulares, de algunos retos con algunos pequeños, con algunos angelitos, que la verdad a mí me tiene sorprendido cómo aplicando lo que hoy voy a compartirles, ellos han tenido resultados maravillosos y a mí no me ha tocado nada más que aplaudirles. Y al final la técnica, empoderándome desde mi cicatriz. Ese es el reto del día de hoy. De alguna manera, como seres humanos, tenemos cierta percepción de la vida. Sin embargo, se puede decir que no todo eso que percibimos es una realidad en su totalidad. Ahí esa imagen que estamos viendo es de cuatro ciegos, que se les pregunta cómo es un elefante. Uno dice, es como una gran serpiente, porque está tocando en la trompa. Otro dice, no, es más bien como un tronco de una palmera. Le está tocando lo que es una pata. Otro dice, pero decir, es como un enorme abanico, está tocándole la oreja. Y el otro dice, no, están todos equivocados. Es como un ratón porque le está tocando la cola. Entonces, de alguna manera aquí nos preguntaríamos cuál es lo correcto. Y aquí, pues, para cada una de estas personas en esa condición, eso es lo correcto porque es lo que está sucediendo, ¿no? Sin embargo, cada una de esas cosas que particularmente está tocando cada uno de ellos, pues, solo forma una parte de una totalidad, ¿sí? Y cuántas veces, como seres humanos, no nos limitamos a ver solamente un poquito de contexto de lo que está sucediendo, sin darnos la oportunidad de lo que está pasando objetivamente y en esa objetividad de ver con amplitud lo que nos sucede, poder encontrar soluciones, ¿no? Entonces, pues, bueno, les comparto esto a modo de introducción y a modo de poder abrirnos un poco a lo que el día de hoy vamos a estar compartiendo. Bueno, el tema de la bioneuroemoción tiene que ver directamente con cuestiones de supervivencia. Y aquí, vámonos de manera específica a un ejemplo. Imaginemos qué caro, qué caro tiene a una mascota, a un gato. A un gatito, ahí lo tiene con sus hijos, están en la sala. Y de repente, entra un ratón por accidente, ¿sí? Y al entrar el ratón y al ver al gato, ¿qué va a suceder, caro? ¿Qué sucedería con el ratón cuando vea al gato? No sé si me puedas hacer la retroalimentación aquí para comenzar también a tener un poco de contacto con el tema. ¿Qué sucedería? ¿Qué va a pasar cuando el ratón vea al gato, caro? Yo supongo que el ratón se va a asustar de ver al gato, ¿verdad? Exactamente. Eso va a suceder. Y se va a dar una persecución, ¿sí? Una persecución de manera natural. En esa persecución, al ratón le van a crecer los pulmones. ¿Y por qué le van a crecer los pulmones? Le van a crecer porque él tiene que hacer un esfuerzo sobrenatural por sobrevivir. Si no corre rápido, el gato se lo come, ¿sí? Entonces, ese crecimiento exponencial de los pulmones hace que se le formen esos puntitos amarillos, que vienen siendo materia extracelular. En el ser humano equivaldría al cáncer. Afortunadamente, en ese escenario, el ratón encuentra una puerta abierta y se escapa. Y él, de manera natural, sus pulmones recuperan su tamaño y lo que se le formó se elimina de manera natural, ¿sí? En esta analogía, nosotros venimos a ser el ratón. Y la situación conflicto que estamos viviendo viene siendo el gato. Puede ser con una persona en el trabajo, puede ser con una pareja, puede ser con alguien. Y al no tener una solución o no hacer algo al respecto para poder abordar el tema, nuestro cuerpo activa, acciona un programa de emergencia biológica. Y ahí es cuando los órganos empiezan a manifestarse a través de un dolor. Y dependiendo de la emoción, dependiendo del contexto, va a ser el malestar en cierto órgano. Bueno, ahorita nos vamos a ir a tocar algunos aspectos, porque no podemos tocarlos todos, porque, bueno, es una amplitud de espacios, de áreas, que nos implicaría generarle mucho tiempo, ¿no? Destinarle mucho tiempo, perdón. Entonces, vamos a abarcar, digamos, los puntos generales para tratar de descifrar por dónde viene toda la manifestación física en base a la cuestión emocional. Aquí estaremos hablando también de un tema importante, ¿sí? Bruce Lipton, que él en su libro Biología de la Creencia, nos habla precisamente de todo este tema. Cómo los factores externos van condicionando nuestra vida, ¿sí? Y ahí, pues bueno, es cuestión de analizar que genéticamente no estamos condicionados a que nos sucedan ciertas cosas. No, de alguna forma, la parte que recibimos del exterior, a través de los temas emocionales, sobre todo por cuestiones de miedo o por cuestiones de culpa, van condicionando al ser humano a que eso se manifieste a través de una enfermedad. Algo importante también, dentro de la función que las células tienen, las células tienen dos funciones, las cuales no pueden hacer, no las puede hacer al mismo tiempo. O nos protegen o se activa un mecanismo de desarrollo. Decía, no se puede hacer al mismo tiempo este proceso. Hay cuatro funciones que son, en base al sentido biológico, que determinan el condicionamiento o la reacción de nuestro cuerpo hacia ciertas situaciones, ¿sí? La primera es la supervivencia. Y aquí ya vamos a ir asociando este sentido biológico con un órgano específico. Estaría asociado la supervivencia con el pulmón, con los riñones, con el estómago, con el aparato reproductor. Y la emoción que se genera ahí es no poder atrapar a la presa y se activa el miedo a morir. Entonces, este sería el primero, el primero que se activa y que desde aquí, cuando el ser humano se siente bajo este condicionamiento de no poder atrapar la presa, el objetivo, o tiene cierto miedo, se activan estos órganos para poder yo sobrevivir y para poderme yo mantener en vida, ¿sí? Y después viene la protección, el sentido biológico de protección, que tiene que ver con lo que son los senos, la piel, las fascias, las pleuras, el piriquiardio. Y aquí la emoción que activa esto es en ese contexto donde nos sentimos agredidos. O de alguna manera nosotros queremos proteger a nuestra familia, a nuestros hijos. Y comúnmente se da cuando la afectación es por el miedo a qué irá suceder con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro entorno. De alguna manera lo que se activa y en las mujeres viene a manifestarse a través de ese cáncer de seno, ¿no? Porque es una situación, un impacto emocional tan fuerte que la persona se ve imposibilitada para proteger esa parte. Y por eso en el seno se activa esa manifestación. Después viene la parte del movimiento, que es el tercer, el tercer sentido biológico. Y esto tiene que ver con las articulaciones. Y la emoción que está detrás es no sentirme apto para. Cuando las personas se sienten de alguna manera incapaces o hay una desvalorización tremenda, las articulaciones son el principal signo de que ahí hay algo por atender. Entonces, es como si yo estuviera imposibilitado para hacer un movimiento y poder actuar en determinado caso, ¿no? Y hablamos de absolutamente todas las articulaciones. Después viene la parte de lo que es ya la relación. La relación es en un entorno ya directo, que tiene que ver con tiroides, con corazón, con vesícula. Y aquí cuando no hay una solución, nos queda solo sufrir la situación. Y aquí la emoción que está detrás son las amenazas. Es la pérdida del territorio. He sufrido una situación. Entonces, estas cuatro, esta parte que es el sentido biológico, digamos que son los cuatro pilares que determinan cómo ir identificando la emoción detrás del dolor físico. Y esta es una, digamos, la guía principal de cómo ir poder indagando y detectar todo lo que sucede en nuestra parte física. Ahora, sobrevivimos con el dolor. Y de alguna forma, pues, al estar en ese condicionamiento, pues, difícilmente nuestro cuerpo puede mejorar. Y muchas veces sentimos que ya hasta es un estado natural la forma en la que estamos viviendo, ¿no? El tema de la culpa es el principal, es lo que más atormenta al ser humano, porque ahí la persona siente o inconscientemente sabe que le va a llegar un castigo. Imaginémonos a un niño que está bajo ese condicionamiento, pues, qué difícil es, ¿no? Estar latente a que va a recibir un golpe, un castigo, pues, difícilmente puede disfrutar de su entorno. Ahí pongo un ejemplo. Mi tristeza me aterra. Por eso construí una cápsula ultra resistente. Nada puede entrar en ella. Aquí dentro, me siento seguro, pero muy solo. Y nos acostumbramos a vivir así, pero realmente eso no es una forma. Esto es una cuestión de supervivencia y como no hay solución, así lo vive la persona. Ahora, esto también sucede en lo que es... Esto sucede... En la naturaleza. Ahí se activó un micrófono, Carlos. Sí. Ahora voy a ver quién es el que tiene ahí. Ahí está. Ok, listo. Este tema de afectación física, específicamente la parte humana, pues, nos lleva también a contemplar el contexto que a nivel naturaleza sucede. Está comprobado y ya hay casos donde ya los elefantes, bebés, empiezan a nacer ya sin colmillos. ¿Y por qué nacen ya sin colmillos? Porque, ¿cuánto no se sabe de esas masacres, no? De esas torturas que cuesta la vida a estos seres solamente para extraer esa parte del animal. Entonces, inconscientemente o como modo de supervivencia, los animales van condicionando, en este caso a su cría, para que no pueda desarrollar los colmillos y que ella pueda vivir. Entonces, imaginemos hasta qué punto podemos condicionar nosotros lo que sucede. La imagen que se ve ahí de la planta, esa cosita redonda con puntitos, con piquitos, en teoría debería de ser una flor, pero no es una flor. Ahí salió también una protuberancia, por decirlo así. Pero la planta produce esto a modo de defensa. ¿Por qué? Porque tal vez en su entorno sintió que había depredadores y por eso al ver o al estar como flor, estaba ahora sí que en riesgo de poderse, ahora sí que se la pudieran comer. Y que desde ahí, pues ella como planta no pudiera tener ese proceso normal de crecimiento y de final, ¿no? Entonces, esto sucede y yo creo que si nos ponemos a ver puntualmente, yo creo que en casa nos ha pasado todo esto, ¿no? De estas plantitas que en lugar de echar flores, lanzan ese tipo de productos, por decirlo así, pero no es algo natural, sino que es un condicionamiento a modo de supervivencia. Entonces, tanto a plantas, animales, seres humanos, nos toca vivir todo este proceso. Bueno, el tema ya de manera específica de la neuroemoción. Interprétalo la emoción ubicando el dolor, ¿sí? Se hace un proceso de desaprender emocional para sanar el impacto en el pasado. Y que desde aquí se pueda sanar la persona, se pueda comprender lo que le está sucediendo y que ahí ella pueda mejorar significativamente lo que está sucediendo con la parte física. El proyecto sentido. El proyecto sentido es algo esencial en el desarrollo de todo ser humano y que si de alguna manera hay una condicionante aquí, la podemos ir trasladando a nuestra edad adulta, ¿sí? Mark Fleche nos hablaba específicamente de este proceso. Cuando, como papás, se tiene la intención de tener a un hijo, a un bebé, desde ahí ya estamos condicionando a la forma o cómo queremos que sea ese niño. Porque muchas veces no es deseado, ¿sí? Porque muchas veces quisimos niña y fue niño. Y esto es esencial porque aquí deriva la fidelidad. Ya estaríamos hablando de fidelidades aquí. Cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que los papás querían una niña y nació un niño. Y era tanto ese deseo por esa niña que al nacer el niño, el niño empieza a tener actitudes como si fuera una niña. ¿Y por qué? ¿Por qué era tanto el deseo y es tanto la añoranza de los papás por que sea niña que lo van condicionando? Imagínense si ese niño va creciendo a ciegas bajo ese condicionamiento. De ahí deriva todo lo que ya conocemos, ¿no? Con la parte de inclinación sexual. Desde acá se va marcando la pauta para ese desarrollo. Por eso aquí, papás, hay que confesarles a nuestros hijos ese deseo, si total, si quería niña, si quería niña y fue niño, no importa. Lo importante aquí es la verdad. Lo que, de alguna manera, sana ese proceso que inconscientemente uno quiere repetir de los papás es esa verdad. Y yo creo que estamos a tiempo de hacer esa confesión porque, si no, podemos condicionar la vida de nuestros hijos a algo que ellos no querían, que era nuestro deseo, ¿no? Entonces, por ahí, ahora sí que una tarea para todos, hacerlo. Y aunque duela un poquito, sí, pero de alguna forma, la verdad, acuérdense que siempre nos dará la libertad, ¿sí? El estado emocional de los padres también en el proyecto sentido. Y hablo específicamente de la parte durante el proceso de gestación. Cómo ese estado, digamos, de estabilidad, pues, va a determinar que el niño tenga estabilidad, ¿no? O también, si fue una cuestión de ausencia, pues, también el hijo al nacer va a sentir esa soledad. Entonces, por eso es bien importante tocar estos puntos específicos con los papás porque desde ahí ya podemos ir descifrando cuál es la condición o el por qué el hijo es de determinada manera, ¿sí? Y no es porque sea mala la forma en la que sea, sino que él está actuando bajo un condicionamiento de ellos. Los acontecimientos de urgencia también son importantes, ¿sí? Aquí hablamos del drama familiar, de evitar un divorcio, de reparar algo, de sustituir a alguien que ya falleció. Entonces, esto también es importante ponerlo sobre la mesa, que como pareja se pueda platicar y que de alguna forma, perdón, esa verdad se le dirija, se le comparta al hijo o a la hija y que ellos puedan vivir una vida sin este condicionamiento. ¿Cómo fue el parto? También es una manera en la cual hay mensajes, ¿sí? Hay personas, niños que nacen a los siete meses. Y nacen a los siete meses porque de alguna forma en el vientre sienten peligro, ¿sí? Y por eso quieren salir, es una cuestión de supervivencia, acuérdense. O también hay casos donde se rezaga mucho, donde el niño no quiere nacer y aquí es porque de alguna forma está tan a gusto o bien siente el peligro afuera. Entonces, este es un tema que, bueno, nos puede dar para hablar más al respecto. Pero bueno, ya nos organizaremos también para compartirles esta parte específica de cómo al nacer ahí se van descifrando muchas cosas. Los secretos de los padres. El niño expresará el secreto con un síntoma, ¿sí? Entonces, es momento de poder confesar, poder hablar, poderles expresar lo que en un momento conviccionó su vida como esposos, como novios incluso, ¿no? Y que desde ahí, pues a lo mejor se puede sanar un proceso actual en el hijo. El transgeneracional, que también ahí nos ayuda mucho a entender qué historia como seres humanos estamos repitiendo, ¿no? Porque este tema nos lleva a identificar que todos, 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 todos vamos repitiendo la historia de alguien. Sí, entonces se hace un esquema y desde ese esquema en base a las fechas de nacimiento uno va identificando de quién es doble, así se le llama, ¿no? Y desde ese yo ser doble de alguien quiere decir que yo tengo cierta inclinación a repetir ciertas cosas. Y cuando uno se da cuenta de que yo soy doble de alguien, uno en ese momento comienza a detenerse un poco y ahí decide de alguna forma si quiere seguir con ese condicionamiento o tomar decisiones propias. Las cuestiones de los abortos también, este es un tema también fundamental porque muchas veces no se expresan, no se callan. Y cuando sucede esto, la persona, en este caso, el hijo que nace después, está condicionado a vivir cierta vivencia o ciertos condicionamientos derivados del hijo que no nació. Este es otro tema también interesante que, bueno, nos daría para hablar mucho, ¿no? El hijo grita lo que los padres callan, al final de todo. Bueno, en el tema científico de lo que es esto que sustenta la bio-neuro-moción, estaríamos hablando de todo lo que sucede a nivel universo, porque en el universo todo es información. Información que está en onda, información que está en partícula. La información que está en partícula es aquello que tocamos, aquello que vemos, ¿sí? Está ahí. Y la información que está en onda es la información que está en el vacío, pero en el vacío hay señales de radio, de televisión. Se hace un experimento donde en un cuarto vacío se coloca un aparato que mide, en este caso, el vacío, que serían los fotones, ¿sí? A ese cuarto vacío entra una persona, una persona que tiene cáncer, y el aparato detecta que los fotones se alteran, ¿sí? Se alteran todos. Ese es el primer resultado. Después se da un segundo experimento. En ese mismo cuarto, con ese mismo aparato, ahora entra una persona que tiene estabilidad, que tiene salud, que está en paz, y los fotones se alinean. Aquí la pregunta es, ¿qué determina que la información se altere o la información se ordene? La persona. Está comprobado que el cáncer es el estado más incongruente de vida. Y aquí, la persona muchas veces prefiere morir a cambiar algo que ella sabe que tiene que cambiar. Y como no lo hace, eso va en contra de la armonía de su entorno. Cuando la persona se decide trabajar en ella misma, sanando internamente, ahí empieza a surtir un efecto en el exterior, ¿no? Incluso hasta las plantas lo pueden detectar, nuestros animales también lo pueden detectar, las personas incluso van teniendo ciertos cambios. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos mandando un mensaje de manera distinta. Entonces, esto que les acabo de comentar tiene su sustento, ¿no? En lo que es la física cuántica. Y la física cuántica nos dice que dependiendo de cómo veamos la situación, que cómo veamos nuestra realidad, así se va a manifestar, así se va a dar, ¿no? Otro tema que también es importante, en investigaciones de Masaru Emoto, él congelaba, él hacía un experimento donde en un vaso, a un vaso le empezaba a hablar de cosas agradables, gratas, llenas de amor. Congelaba esa agua y a través de un microscopio veía la forma que adoptaba esa agua. Y la forma que adoptaba es, como está aquí en la parte donde dice Sinfonía de Mozart, la canción de John Lennon, ¿sí? Cuando al agua le hablaba de amor. Y cuando al agua le hablaba de cuestiones despectivas, de estorbas, me das asco, no tenía ninguna forma, ¿sí? Entonces, aquí en el agua, de alguna manera, se graba toda la información. ¿Por qué les comento esto? Les comento esto porque nuestro cuerpo es 85% de agua. Imagínense, todo lo que sufrimos en cuestión, o todo lo que vivimos, mejor dicho, en emociones, se queda impregnado en nuestra agua de nuestro cuerpo. Y de alguna manera, ahí se va condicionando también nuestras reacciones físicas. Entonces, este es un tema que es puntual comprenderlo porque aquí nos damos cuenta cómo nosotros, desde una estabilidad, podemos brillar como esos cristales que se ven ahí. Y Sam Newton también nos hablaba de lo que es la ley de la gravedad. Él nos decía que un cuerpo de masa superior siempre va a traer un cuerpo de masa inferior. Como la Tierra es más grande, por eso la manzanita se cae. Aquí nos detendríamos a contemplar qué o cuál es este pensamiento mayor que nosotros tenemos. Porque dependiendo de ese pensamiento mayor, van a surgir circunstancias que van a alimentarlo. Tal vez ese pensamiento mayor es miedo. Se van a generar circunstancias que generen más miedo. Tal vez es seguridad. Se generan circunstancias para que se genere seguridad. Tal vez es duda, ese pensamiento mayor cae en situaciones para que se genere esa duda. Entonces, aquí no hablamos únicamente de hablar bonito o de causarnos de manera intencional esta condición, sino que sabemos que de alguna manera, como estemos internamente, eso va a determinar nuestra realidad. Tenemos un sanador interno, ¿sí? Un sanador interno que nos permite regresar al pasado en imágenes, en sensaciones, en sonidos, y desde ahí poder sanar aquello que nos afectó en cierto momento. Y aquí ya nos iríamos puntualmente a la parte que estaría solucionando el tema, ¿no? Porque de alguna forma, en ese momento de aislamiento, donde no vimos que había solución, donde estuvimos en crisis, un recurso nos faltó y al faltarnos ese recurso, nuestros órganos empiezan a manifestarse a través de ese dolor. Y aquí lo importante es saber cuál es ese mensaje que me da mi inconsciente para poder yo sanar este proceso. Ok. Hay una, bueno, aquí ya les voy a compartir la parte de experiencias gratas que han sucedido, ¿no? Ahí por un lado tienen la imagen donde está una persona con dos medallas. Esta persona, este angelito, llega y me da su confianza para trabajar un tema donde... A ella le gusta el karate, ¿sí? Le gusta el karate. Y me hablan y me dicen, ¿sabes qué, Miguel? Mi hija empieza a vomitar cuando ve o se ve enfrentar a un combatiente más grande que él. Entonces, imagínense ahí cómo una cuestión de supervivencia está ocasionando que ella reaccione de esa manera. Trabajamos este proceso a través de empoderarla, a través de identificar algunos detalles que puntualmente le estaban condicionando. Y un día me manda una fotografía con dos medallas y me dice, mira, Miguel, lo que pude lograr y fui la número uno. Entonces, ella comprendió perfectamente todo lo que les expuse atrás y de alguna manera también ahí está notándose, está... Ella está descubriendo que tiene la solución y, pues, bueno, aquí no me resta más que aplaudirla por todo lo que sucede. Este, otro caso, pero parece que ya se va a cortar la llamada. No sé qué pasa ahí, Caro. Tú dime. Sí, Miguel, queda muy poquito tiempo. A ver, que no estoy pudiendo ver cuánto queda exactamente. Un minutito. Así que si querés cerrar esto y... Sí. No, dos minutos. Ok. Dos minutos. Ok. Sí, el segundo ejemplo. Llega otro niño donde a su edad, 8 o 10 años, no recuerdo exactamente, y me dicen, Miguel, necesito que veas a mi hijo porque él es el justiciero del salón. Él, si alguien ataca a una niña, a un niño, él llega y lo golpea. Entonces, él es el justiciero del salón. Entonces, imagínense qué reto tan grande ahí tenía, ¿no? Entonces, este, se trabaja este proceso a través de estas herramientas y se descubre que, híjole, o sea, el niño desarrolla tanto su potencial, asimila lo que está sucediendo, que él se ve, se ve reflejado en una parte. Su papá es empresario, su papá trabaja mucho temas de negocios, y él se ve ya ganando en dólares, ¿sí? Ahí les pongo un ejemplo de un ejercicio que hice de gimnasia cerebral, donde lo hizo bastante bien y al final se ve un mensaje donde anclamos a nivel inconsciente ese mensaje para que quede ahí. Entonces, él, en ese desarrollo, en esa parte de crecimiento, imagínense, de ser el golpeador, pasa a ser una persona con aspiraciones de crecimiento a nivel mundial. Entonces, pues, bueno, son breves los ejemplos, ¿no? Tampoco quiero extenderme porque es parte también del respeto a ustedes de no invadir tanto con estos temas, pero todo lo que ocasiona, todo lo que puede ocasionar gratamente el impacto de aplicar estas técnicas, ¿no? Entonces, esta experiencia quería compartírselas para que ustedes también vean hasta dónde nos pueda ayudar todo este proceso ayudándoles a estos niños. Adelante, Carol. Un minutito queda, Miguel. Un minutito. Si no, como vos quieras. ¿Quieres que yo finalice aquí? Sí. ¿Y que estamos nuevamente? ¿Sí? Sí, porque ahorita ya estaríamos metiéndonos a la dinámica. Podemos hacernos unas preguntas. Podemos meternos, yo creo, directamente a la dinámica para que al final vengan las preguntas, ¿no? Sobre todo por el tiempo limitado que tenemos con la plataforma y que se haga de mejor manera la dinámica que tenemos para compartirles o como tengas a bien hacerlo, pero tú también comenta. Como vos quieras. Yo, si querés, tengo dos preguntas, tengo para hacerte. Bueno. Hacemos las dos preguntas y nos metemos a la dinámica. Dale, dale. Tengo una pregunta de Catherine que dice, ¿qué pasa cuando vos estabas hablando de los tipos de partos? Pregunta Catherine, ¿qué pasa cuando el parto fue una cesárea de urgencia? Ok. Ahí, de alguna manera, es un tema de emergencia por algo que estaba sucediendo internamente, ¿sí? Y sobre todo la mamá, o sea, la mamá ahí viene a vivir un proceso de algo con mucha inquietud y que hasta cierto momento siente que pueden poner en peligro la vida de su hijo. Entonces, por eso sucede que es tan apresurada esta forma. Y bien puede ser por un sobresalto, bien puede ser por alguna cuestión de medicamento. Son muchos factores lo que pueden suceder, pero aquí, digamos que la manera o el punto genérico es por una emergencia de ya nacer porque adentro están sucediendo cosas complicadas. Traduciéndolo, digamos, de una forma sencilla. Bien, perfecto. Y después tengo una que se me ocurrió a mí, ¿eh? Esto debo contestarlo, se me ocurrió a mí. Y es que puede ser que de una edad de los cero a los siete años las emociones de los niños estén ligadas a la madre o al padre o luego esté ligada, digamos, al entorno familiar. Sí, está ligada totalmente, totalmente está ligada. Sí, porque cuando hay estabilidad en los niños, de alguna manera es un signo de que también está en su entorno y en su entorno pues están los papás, ¿no? Sabemos que como padres tenemos siempre retos por atender y que muchas veces en cuestiones de trabajo o en cuestiones de pareja o en cuestiones de alguna preocupación pasada pues andamos inquietos, ¿no? Y el hijo pues, imagínense, está esos nueve meses ahí en el vientre, pues de alguna manera muestra cierta fidelidad y fidelidad a la mamá sobre todo. Entonces, por eso es casi un punto de exigencia. Primero, indagar el tema emocional en el embarazo antes de, o en el desarrollo de estar trabajando con un niño para que ahí se tenga también un contexto general porque nada más estaríamos, si no se hace, estaríamos abordando solo parcialmente lo que estaría sucediendo en algún condicionamiento físico-emocional. Cada vez que se me ocurre pensar, Miguel, ¿qué pasa con los niños que, digamos, ya nacen enfermos? En ese caso hay que hacer un análisis de la historia familiar, se me ocurre, ¿no? Claro, claro. Ahí la herramienta que nos ayuda mucho es el transgeneracional. Y aquí identificamos qué historia está repitiendo ese bebé que nació con esa enfermedad. Sí, porque bien puede ser de papás o bien puede ser de abuelos. Entonces, en ese esquema del transgeneracional nos da mucha luz para identificar todos esos puntos, ¿no? Entonces, eso tiene solución. Se puede trabajar procesos y de manera natural acompañarle a que se sane y sobre todo, ¿no? Quiero hacer algo bien puntual. Este tema de la biohormoción no está peleado con el tema médico. La parte médica para nosotros que somos, en este caso, especialistas, es sagrada, ¿sí? Porque ellos tienen su criterio, su punto de vista, han estudiado por años, una operación solamente ellos la hacen. Este método ayuda a que se optimice la parte de recuperación a través de sanar las emociones. Entonces, lo que está escuchando un médico, ahora sí que tiene absoluta amplitud en la cuestión de comprender que ellos son respetados en este método y que nosotros ayudamos a acompañar a que sea más rápida la solución. Sí, por aquí dice también, Patti, dice que por constelaciones también se puede conocer y que generalmente trae algo de los ancestros que ha estado oculto en las familias. Claro. Sí, sí, sí. Es un tema de constelaciones y al final es una herramienta también. En lo particular no tengo la oportunidad de conocerla a fondo. Sé cómo es en términos generales, pero ahí, digamos que el detalle puntual de eso es que nos limita que tienen que estar muchas personas, ¿sí? Y entonces eso a veces no es tan fácil de hacerlo, ¿no? En este tema del transgeneracional se trabaja uno a uno. Uno a uno y a través de ese uno a uno se identifican muchas cosas, ¿no? Incluso sin tener las fechas. La otra vez una persona me llegó, una persona ya de edad adulta, me llegó con su acta de nacimiento y me dice, Miguel, pues mira, nada más tengo esto. Entonces, a través de estar indagando en lo que fue su contexto, sus relaciones con las personas, con los familiares, también empezamos a sacar información. Entonces, tampoco, porque habrá personas que no saben mucho de su pasado, ¿no? Y dirán, bueno, y ahí yo me voy a limitar, pero no. El método también nos ayuda a que encontremos de otra manera una solución. Ok. Por aquí Grace Vega pregunta, ¿de qué manera ayuda el contarle al niño la forma en que nació o la forma en que fue deseado? Es decir, luego que el niño sabe si fue deseado o no, o si querían que fuera niña o niño. Grace, lo que se refiere es qué hacer luego. Claro. De alguna manera tenemos que poner algo sobre el contexto antes de, ¿sí? De que hay una intención positiva detrás de todo comportamiento, ¿sí? Y cuál haya sido la cuestión emocional de la mamá, si fue una cuestión de no aceptarlo durante tres meses, desde ahí ella tenía una intención positiva, porque tal vez estaba viviendo una situación de cuestión de tormento por estar sola en ese momento, ¿no? Entonces, al hijo tiene que decírsele que de alguna manera es lo más hermoso que le ha dado la vida. Sin embargo, en cierto momento tuvo ese pensamiento como padre y desde ahí, pues, ella reaccionó y hoy lo valora como el tesoro que tiene, ¿no? Otra de las herramientas que nos ayuda también es la hipnopedia, que es hablarles cuando ellos están dormidos. Y es como si se les hiciera una confesión mientras ellos estén dormiditos. Y desde ahí se puede ayudar al proceso para que el bebé, el niño, el joven, entienda de mejor manera la información que va a compartirle la persona, ¿no? Podemos hablar también del tema del hipnopedia un poquito más adelante para que también tengamos la puntualidad de cómo es el protocolo y que desde ahí, tanto niños como adultos, podamos tener también algo adicional para compartir. Ok. ¿Querés empezar con algo de tu dinámica, Miguel? Porque por el momento no hay ninguna pregunta. Posiblemente cuando vos comiences con tu dinámica sí las va a haber. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Listo? Sí. Sí, comienza con tu dinámica y Patti después nos irá refiriendo a que de qué se trata tu pregunta. Sí, adelante. Ok. Bueno. Entonces vamos a hacer la dinámica. ¿Sí? Para esto me gustaría que dura 13 minutos, 12 minutos la dinámica y sí vamos a entrar en un proceso de concentración importante para que todos podamos tener ese resultado, ese mensaje, ese compromiso que al final nos va a dar ese empoderamiento. Entonces, pues ahora sí que prepárense para comenzarla a hacer. Estamos listísimos, ¿eh? Preparadísimos. Ok. Muy bien. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos y conéctense con su respiración. Recordando que el oxígeno es el alimento de nuestra sangre. Si ese oxígeno llega adecuadamente a nuestro interior, nuestros órganos, nuestras células, tienen esa estabilidad, ese equilibrio emocional. Por eso, al iniciar este proceso, hay que hacernos conscientes de cómo es importante llevar esa vida a nuestra sangre y desde ahí comenzar a sanar de manera natural. Muy bien. Del mismo modo como se tiene ojos para ver el mundo que nos rodea, también tienen, se tiene ojos para poder ver lo que sucede en nuestro interior. A ese ojo le llamaremos el ojo de la mente. Ese ojo a medida que te relajas es capaz de ver imágenes y la forma como se procesan los pensamientos. El ojo de la mente tiene un párpado capaz de cerrarse y de llegar a estar tan cansado y pesado como él. Cuando esto ocurre, también desea cerrarse. Cuando esto ocurre, también desea cerrarse. Ahora comienza a hacerlo. Y a medida que bajas, va cerrando la entrada a todo pensamiento que pueda distraerte. A todas las imágenes que danzan sueltas. Dejando a tu mente completamente relajada. Para que experimentes con todo aquello que deseas. Ahora comienza a cerrarse más. Cada vez más. Y tu mente empieza a quedar tranquila y en paz. Ahora se cierra completamente. Dejando fuera todo pensamiento, imagen que pueda distraer e interferir en el estado de relajación que te encuentras. Muy bien. Maravilloso. Ahora, indaguemos en ese síntoma físico o emocional que tal vez el día de hoy esté inquietando. Puede ser un dolor en tu cuerpo o un tema emocional. Conéctate con esto. Y ese síntoma emocional o físico es un mensaje de nuestro inconsciente. El cual nos quiere dar un mensaje. Y tal vez nosotros no hemos podido o no hemos querido atender ese mensaje. Es por ello que hoy, para empezar, es importante ofrecerle una disculpa a ese inconsciente. Ofrezcamos una disculpa a nuestro inconsciente porque en ese dolor físico o en ese dolor emocional nos ha estado dando un mensaje. Ahí estamos con esa disculpa a nuestro inconsciente. Y hagamos algo. Trasladémonos imaginando que frente a nosotros se está creando la forma de ese síntoma. Vamos a ir recreándolo porque él tiene una forma. Tal vez tiene una voz, un sonido o una textura. Observa frente a ti. ¿Cómo es ese síntoma? Si tiene un color, si está triste, si hay algo en el entorno. Si lo puedes tocar, si tiene un aroma, si se mueve, si tiene una textura. Y también, si hay un sonido, si te dice algo, si grita, si llora, si se siente incómodo. Ahí, haz esa recreación de ese síntoma frente a ti. Deja que la imagen, el sonido, la sensación se formen sola, sola. Y ahí estás. Y ahora que ya la tienes ahí, le vas a preguntar algo con tu mente. Pregúntale cuál es la intención positiva por la cual apareció. Porque tiene una intención positiva, ese dolor físico o emocional. Tal vez para mejorar tu relación, para descansar, para alimentarte mejor, para dejar de estar estresado, estresado. Dile que por qué apareció. Porque por algo apareció aquí. Y también pregúntale que qué es lo que quiere que tú hagas o dejes de hacer. Porque por algo está ahí. Porque quiere que tú dejes de hacer algo. O que actives una acción. En este momento, te das cuenta. Cómo estás tocando la emoción. Cómo ese sentimiento se activa. Justo al preguntarle esa intención positiva y el por qué apareció. Ahí estás con él. Y ahora, imagínate como si te levantaras sobre tu silla, flotaras y te trasladaras al lugar en donde está el síntoma. Haz este ejercicio de imaginación. Trasládate ahí. Y desde esa posición, siendo tú el síntoma físico o emocional, platica contigo. Porque frente a ti, ahí, ahí estás. Tú ahora como síntoma, ves a esa cara o ves ahí a la imagen tuya. Y comienza a platicar con él. Dile qué quieres que haga. Dile qué quieres que deje de hacer. Qué cambios. Qué hábitos mejorar. Ahí conversa contigo mismo, pero tú siendo el síntoma. Y dile a esa parte de ti eso tan importante que hoy es necesario hacer para que ese síntoma se vaya. El síntoma siempre dirá la verdad. Y tú como síntoma, exprésale. Exprésate a ti que estás enfrente, lo que está sucediendo, lo que hay por hacer. Ahí estás en este momento. Muy bien. Qué cambios hay por hacer. Porque desde ese cambio, ese síntoma se irá. Muy bien. Ahora, imagínate que flotas desde el lugar del síntoma y ahora te trasladas a tu posición original donde estabas. Trasládate y conéctate ahí. Y desde ahí, en este momento, te das cuenta cuál es ese mensaje que tiene ese síntoma. Y en este momento ya te das cuenta la acción que tienes que hacer. Tal vez perdonar. Tal vez alimentarte mejor. Tal vez dejar alguna adicción. Tal vez dejar de pelear. Tú has descubierto, siendo el síntoma, de qué se trata. Y en este momento vas a hacer lo siguiente. Haz una negociación con ese síntoma. Y ofrécele algo que tú puedas cumplirle para que él se vaya. Porque si tú le cumples con esa acción, él se irá. Tal vez es un tema de descanso. Tal vez es un tema de perdón. Tal vez es un tema de estar con la familia. Ofrécele lo que puedas cumplirle. De tal manera que él quede convencido de que tú lo harás. Y que desde ese compromiso, él se irá. Él no tendrá por qué más aparecer. Ahí estrecha su mano. Ahí obsérvalo. Y ve cómo él está convencido de tu compromiso. Y desde ahí, desde ahí, se genera el cambio. Se genera este proceso de comprensión de lo que sucede. Te das cuenta de lo que está pasando ahorita, de esta negociación que comienza, que comienza a tener un resultado favorable mejorando tu estabilidad tanto física como tu estabilidad emocional. Hoy, agradecele a tu inconsciente que te haya traído esa señal porque ya sabes de qué se trataba ese dolor, esa cuestión emocional. Agradecele. Y hoy quédate con ese compromiso y que desde ese compromiso, desde esa cicatriz emocional que hoy has puesto, te puedas empoderar. Puedas activar en ti esa acción maravillosa que tú sabes puedes ofrecer al servicio de la vida, al servicio de los demás. Aquí estás, ya más que listo para compartirte desde esa estabilidad física, emocional y también desde ese contexto espiritual que hoy se ha hecho presente con esta energía maravillosa maravillosa de todos los que hemos estado aquí. Qué maravilloso es comprender lo que está sucediendo. Muy bien. Respire profundamente y abran sus ojos. ¿Listo, Caro? Genial. ¿Vos sabés qué pensaba, Miguel? Que uno obviamente vive 24 horas en piloto automático, ¿no? Y cuando aparece un síntoma, digamos, aparece un dolor, algo que lo molesta, lo vive como una situación, digamos, como que no le da bolilla y sigue, ¿no? y sigue y sigue y sigue. Sigue trabajando, sigue estudiando, sigue haciendo lo que tenga que hacer y no, y el alfón que vos planteás del amigarse, no tomarlo como un enemigo, sino el amigarse con el síntoma y poder ver que el síntoma en realidad está ahí para ayudarte, es un cambio de paradigma y es un cambio de creencia, ¿no? Que tiene que hacer uno y me imagino que tiene que entrenar también, porque lo primero que le sale a uno es, bueno, ¿me duele algo? Tengo que ir al doctor, o sea, es como una molestia que nos genera, ¿no? Claro, 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 y es válido ir al médico, sin embargo, si es muy recurrente hay que saber el origen de ese dolor, porque una pastilla nos puede resolver el tema temporal, pero después podemos ir a aumentar la dosis y nos va a impactar en el estómago o en la cabeza y eso va en contra de algo que naturalmente pueda ser sano, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con todo lo que dices, claro. Sí, por acá dicen genial, gracias, gracias, excelente. Y acá, por acá quedó una pregunta que había quedado de la anterior, que dice, ah, Pati, Pati era, Pati, qué pobre, no le dimos tiempo a escribir a Pati, que dice, cuando la niña o niño sabe de adulto que la mamá no la quería tener, ¿cómo sana esa persona el rechazo de su madre siendo ya un adolescente, cuando lo sabe? Ok, aquí hablamos lo que ya les comentaba de la, de la verdad, y aquí, pues lo primero que pudiéramos hacer es encontrar un contexto donde sea apropiado compartir el mensaje, ¿sí? Y ante todo, yo creo que todos hemos estado en ese escenario, ¿no? donde nos prestamos para estos comentarios, entonces, yo siento que por ahí pudiéramos comenzar y sobre todo, recalcar que ante todo, esos hijos son lo más sagrado que tenemos, porque ellos nos eligieron como padres, entonces, si comenzamos a compartir el mensaje desde este amor, desde, desde la comprensión actual, es evidente que el hijo va a fluir, ¿sí? Sabemos que a lo mejor sí se enoja y es natural, pero el enojo cuando se comprende, cuando se sabe que hay algo detrás de, del mensaje que recibimos, siempre nos permite reaccionar, ¿no? Y a lo mejor pues sí se enoja la persona, se enoja el joven, pero desde abrazarlo, desde decirle que uno lo ama, que la ama, yo creo que ahí se puede sanar cualquier proceso que pudiera estar generando alguna incomodidad con la persona. Sí, por acá dice Grace Vega, platicar con el síntoma para ver qué nos quiere decir, qué lindo, vamos y volvemos, ¿no? Ahora se quedaron algunos enganchados con la dinámica, platicar con el síntoma para ver qué nos quiere decir, que, bueno, es lo que hablábamos recién. Por aquí dice muchas gracias, no comprendo bien Grace Vega porque dice pero si no es el caso, no llego a comprender bien qué quiere decir. A ver, puede ser que no fue deseado y así sigue siendo, es decir, si ese hijo fue abandonado. puede ser que no fue deseado y así sigue siendo. Sí. Ok. Pues es que aquí como padres tenemos que hablarles con la verdad. O sea, ese sigue siendo no deseado. Está mal, el no hablar con la verdad condiciona a ellos a que vivan ciertos, ciertos, ciertas reacciones que incluso ellos hasta desconocen, ¿no? Porque se activa ese mecanismo de supervivencia porque el niño, el niño es muy agresivo por algo que ni siquiera él mismo sabe, ¿no? Entonces, la clave de todo es hablar con la verdad y que desde esta verdad uno pueda también darle la libertad a ellos para que ellos mismos puedan también reconocer, ¿no? Si hasta el momento no es deseado, pues encontrar de alguna manera un punto donde se pueda sanar ese proceso de no deseado porque aquí yo me he trasladado a que con quien se tiene que hacer el trabajo es con la mamá porque el tema es cómo que no fuimos deseados. Voy a detenerme un poquito a esta parte, ¿no? Que como recordemos que la vida, el principio de la vida es el amor. Producto del amor de nuestros padres estamos aquí. Nosotros elegimos a nuestros padres por algo porque son especiales y hubo un encuentro y tal vez ese encuentro a lo mejor fue repentino, casual, pero nosotros en ese deseo que éramos en esa energía antes de reencarnar, nosotros vimos algo en ellos, entonces tienen algo de especial. y como papás, imagínense que afortunados que algo nos haya elegido para ser padres, entonces desde ahí comenzamos a entender este proceso, ¿sí? Y a lo mejor fue tormentoso, pudiéramos estar hablando incluso de hasta una violación, pero en este caso también la persona se tiene que dar la oportunidad de sanar porque si no está condicionando a que su descendencia repita lo que está sucediendo, aunque sea duro, en este caso la mamá tiene que decirlo, si no lo acepto, pues de alguna manera voy a darle la libertad para no estarlo yo condicionando, ¿no? Entonces es lo que ahorita puedo compartirles referente a este punto, ¿no? Pero como padres, híjole, como padres es una bendición que nos hayan elegido nuestros hijos. Perfecto, Miguel, acá dicen ¿dónde se puede estudiar online bio-neuroemoción? Ah, ok, es en Henry Corvera Institute, es un posgrado que dura todo un año y donde se ven todas estas temáticas, ¿no? A lo mejor me voy muy rápido con todo esto, pero es mucha información y este, yo creo que vamos a tener que ir coordinando otra reunióncita para compartirles con más puntualidad a lo mejor algo que necesite más profundidad y que desde aquí pues tengamos todas las herramientas, ¿no? Y pues un gusto yo compartirles aquí está esta metodología maravillosa que en lo particular le está ayudando a muchas personas, ¿sí? A muchas personas y esto pues ustedes lo pueden activar ya sea como coaches, como terapeutas, como padres de familia, esto es para todo. Miguel, yo tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir, digo, ¿es lo mismo bioneuroemoción que biodescodificación? Viene siendo lo mismo, viene siendo lo mismo, aquí nada más son temas comerciales por, en este caso, quién va desarrollando la disciplina, ¿no? Pero desde su origen es lo que es la biodescodificación, después la bioneuroemoción, cada, digamos, autor trae su su rama, pero al final de cuentas es identificar cómo nuestro cuerpo reacciona para poder, a modo de supervivencia y desde ahí se van activando ciertos dolores, ciertas molestias y todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Al final lo mismo y el precursor de todo esto es Dick Hammer, ¿no? Que nos habla de la medicina germánica y es donde él nos explica de todo el desarrollo embrionario y cómo esas capas embrionarias nos van diciendo la función del órgano y a la vez también ese órgano cómo está asociado a una emoción, entonces es es lo mismo prácticamente, Carmen. Por acá dicen si no hay reconciliación por parte de los padres, a ver, venía, va, venía por el tema del hijo abandonado, ¿qué pasa si no hay reconciliación por parte de los padres? Si no hay reconciliación, aquí el punto es ¿no hay reconciliación con el hijo o reconciliación como pareja? Es que está muy general la pregunta. Sí, yo creería que es en la pareja, con el hijo, con el hijo, con el hijo, con el hijo. Ah, ok. Con el hijo. No, con el hijo. Obviamente no podemos condicionar las reacciones de nadie, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Pero en este caso si la mamá quiere trabajar el proceso, ella, ella puede reconciliarse con ella misma con la culpa o con el miedo que ella ha tenido y que de eso se dirigió el hijo, ¿no? Y si lo trabaja ella, pues ella se libera e inconscientemente también le traslada esa información al hijo. Entonces, aquí tenemos que empezar como todo, por uno mismo para poder hacer todo este proceso, ¿no? Y yo les digo por uno mismo porque todo esto que les estoy compartiendo a mí me ha llamado la atención para poderlo aplicarlo a mi vida y desde aquí yo poderles hablar, ¿no? Porque no les puedo hablar de cosas que no he aplicado acá. Entonces, por eso les hablo con esta firmeza. Genial, Miguel. Bueno, no hay más preguntas por el momento. Chicos, hablen ahora o callen para siempre. Hablen ahora, escriban ahora o callen para siempre. Miguel, desde ya agradecerte. No sé si tenés tus coordenadas para que la gente te encuentre, para que te escriba. Claro, claro. Bueno, ahorita estamos en la parte con el grupo, con tu grupo. Entre el sinfín de actividades que, bueno, que bendito Dios tenemos por hacer. No había tenido a bien darle puntual seguimiento a todo esto, pero con el grupo o contigo, pues, se puede hacer el contacto, ¿no? Y que desde aquí podamos tener una retroalimentación para quien lo desee así. Para finalizar, les quiero compartir nada más una última metáfora y quiero mostrarles una imagen así rápidamente para no ser cansado de esto y que ya podamos ir a descansar en este viernes que, bueno, nos puso a trabajar caro. Ahí andamos todos corriendo para venirnos a la situación que, bueno, ya aquí estamos. Entonces, voy a compartir la pantalla nada más para comentarles algo así rápidamente. Ok. Bueno, desde la reacción o el resultado que hayan tenido cada uno de ustedes con la dinámica porque es evidente que algo surgió afecto, desde aquí pues ya nos empoderamos y nos empoderamos como tú lo dijiste, en ver a ese síntoma como un amigo, ¿no? Y desde este, desde esa aceptación poder hacer las cosas distintas. Aquí abordando el tema puntual con el grupo, con los niños, cuando el niño es amado en su infancia es asignarle un futuro maravilloso y yo creo que esa es la clave fundamental para que un ser humano puede estar al servicio de los demás desde esta aceptación y desde todo lo que sucede, ¿no? Entonces, cuando un niño se siente amado, híjole, o sea, es como si le devolviera su paraíso y como adultos cuando nos tocó vivir una infancia difícil, híjole, ahí es cuando nos damos cuenta que faltó algo. Entonces, hoy que estamos a tiempo, que tenemos a nuestros hijos ahí a nuestra mano, a nuestro alcance, hoy démosles ese abrazo, comprendámoslos, hablemosles de la verdad, de cómo se vivió su proceso de gestación y que desde ese amor, híjole, no saben cómo, cómo van a sanar todas las situaciones que estén o que pudieran aquejar su futuro. Maravilloso, parecería que nunca hubo nada, ahora puedo seguir adelante con mi vida, ¿no? Es esa intención con la cual uno desde esa verdad puede hacerles llegar a nuestros hijos, ¿sí? Acá quiero compartirles una metáfora maravillosa. No sé si recuerden a Bruce Lee, a Bruce Lee, el peleador de artes marciales. Recordarán que en una ocasión, en una de sus películas, uno de sus rivales decide llevárselos a un cuarto de espejos, decide llevárselo a un cuarto de espejos para poderle ganar, para que entre los espejos se pudiera perder. Entonces, pues bueno, ahí empezó la pelea y pues al final los buenos siempre ganan, ¿no? Y ganó Bruce Lee. En ese mismo cuarto, donde estaban peleando, llega un cachorrito a ese cuarto de espejos, llega un cachorrito que entra por accidente y ve, y se ve él ahí, ¿sí? Muchos cachorritos ahí. Entonces, a él, en ese momento empieza a generársele un estrés y empieza a ladrar, ¿sí? Porque se asusta, ¿sí? Y en ese estar ladrando, él ve que todos le ladran también, ¿sí? Se refleja que todos le ladran. No pasó mucho tiempo para que al cachorrito le diga, ve a esos cachorros y ella comienza a mover la cola al espejo y empieza a lamer y ella recibe también eso. ¿Por qué les comparto esto? Porque dependiendo de cómo veamos la vida, la vida nos va a dar esa respuesta en ese sentido. Entonces, hoy quiero compartirles este mensaje para que desde el esfuerzo por decirles esa verdad a nuestros hijos podamos hacer que ellos puedan tener un futuro mucho mejor que el que nosotros pudimos tener y que desde esta verdad siempre se activa el amor y el amor que va a existir por ser nuestra sangre, ¿no? Esa parte. Bueno. Bueno, aquí parte de lo que hago es algunas cosas que hemos tenido la oportunidad de seguir. Bueno, la infancia es el reino donde nadie muere. Hoy hemos superado el reto y hemos recuperado nuestros reinos sagrados. Esta era la intención de compartirles hoy esta exposición que fue así muy express y que sirva, espero haya tenido valor para ustedes y ante todo pues mi agradecimiento porque sé que una hora veinte minutos es algo bien valioso y estar escuchando este tema pues también pudo haber sido cansado. Entonces, yo desde la intención que sale desde el corazón hoy les he compartido todo esto para que hoy podamos ofrecerle ese reino sagrado a nuestros hijos que están a nuestro alrededor. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias Miguel, muchísimas gracias por haber estado allí. Acá dicen qué lindo, gracias por el compartir, dejemos un mundo mejor, agradecida, un abrazote, saludos, muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias por estar allí, por compartir todo tu conocimiento, por aportar tanto valor. Maravilloso Miguel, dicen por acá. Te hicimos trabajar un viernes, viste que nosotros a todos nuestros conferencistas los hacemos trabajar los viernes. Lo único que tienen que hacer es eso, es compartirnos los viernes. Sí, yo no sabía ni cómo hacerle, pero bueno, mira, aquí me apareció. Sí. Pues bueno, ya, lo importante es que ya ha sido de valor y yo encantado. Cuando me inviten aquí voy a estar para poderles ofrecer esto porque que de algo sirva el aprendizaje que tenemos. Si no lo compartimos, ese se queda en el domingo. Entonces, yo desde esa postura siempre me ofrezco a los demás. Entonces, les mando un fuerte abrazo. Sí, y cualquier cosa, ahora sí que a través de Caro, a través de mi teléfono, ahí está el teléfono disponible, adelante, con todo gusto. Tienen un total apertura. Les mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Miguel. Vamos a subir la presentación esta de PowerPoint, la vamos a subir al grupo de Facebook de niños y adolescentes y la vamos a pasar también por los grupos de WhatsApp, ¿no? De niños y adolescentes y el de conferencistas. Si te parece, para que la compartan y obviamente también para aquellos que quieran volver a ver y detenerse, ¿no? En cada una de las cosas que nos ha enseñado Miguel, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube también, ¿eh? Para verla ahí más en detalle. Así que, amigos, muy buen fin de semana. Sí, sí. Aquí les dejo el número. Perfecto. Gracias. Gracias.